Netanyahu advierte a Hezbollah e Irán que el ataque de las FDI previene un ataque a gran escala. Jerusalén, Israel Israel estuvo tranquilo el lunes por la mañana después de que el ejército impidiera lo que podría haber sido un ataque masivo de Hezbollah destinado a desbastar el norte y el centro de Israel, incluida Tel Aviv. Alrededor de 100 aviones israelíes atacaron docenas de sitios en el Líbano para destruir más de mil cohetes y lanzacohetes que Hezbollah estuvo a punto de disparar contra Israel. El portavoz principal de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, explicó Vigilamos a Hezbollah durante semanas utilizando medios tecnológicos y patrullas aéreas de aeronaves de la Fuerza Aérea Israelí. Tan pronto como identificamos la intención de Hezbollah de llevar a cabo el ataque, frustramos la mayoría del ataque. Hezbollah intentó dañar gravemente el norte y el centro de Israel, pero se encontró con un puño de hierro. El portavoz del gobierno israelí, David Mencher, afirmó, miles de misiles y drones estaban listos para ser lanzados contra civiles en Israel. Si estos misiles y drones hubieran volado, el número de muertos habría sido de miles y los daños habrían sido masivos. El líder de Hezbollah, el jaque Nassan Nasrallah, insiste en que Israel inició el problema y que su grupo terrorista estaba a la defensiva. Sin embargo, también afirmó que los aviones israelíes no causaron daños reales. Nassan Nasrallah dijo, fue una agresión, no un acto preventivo. Si asumimos que fue un acto preventivo, entonces no tuvo ningún impacto en nuestras operaciones militares hoy. Hezbollah, respaldado por Irán, logró lanzar 320 proyectiles y drones de ataque. Desde una ciudad del norte de Israel, se vieron explosiones distantes en el Líbano, al igual que cohetes de Hezbollah que se elevaban hacia el cielo. Aún así, la única víctima de Israel fue un marinero que murió por metraña que cayó del cielo. Fue enterrado en un cementerio militar el domingo. Algunos en el mundo árabe se burlaron de Hezbollah porque los cohetes del grupo mataron más pollos que cualquier otra cosa cuando se estrellaron contra una granja avícola en el norte. El embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Herzog, cree que los ataques preventivos de la nación judía contra Hezbollah pueden haber evitado una guerra más amplia. Sostiene que la amenaza sigue presente en la frontera norte, al igual que la realidad insostenible de miles de israelíes que no pueden vivir en sus propios hogares a lo largo de la frontera libanesa. Hablando en CBS Face, The Nation, Herzog declaró, Tenemos casi 70.000 personas en Israel, en el norte de Israel, lejos de sus hogares, refugiados en su propio país, y tenemos que asegurarnos de que puedan regresar sanos y salvos a sus hogares. Herzog también señaló que una fuerte presencia militar estadounidense está ayudando a disuadir a Irán. Actualmente hay dos grupos de transportistas en la región. Israel todavía enfrenta la realidad de que de alguna manera debe poner fin a la capacidad de Hezbollah de atacar a sus comunidades todos los días. Sin embargo, la administración Biden sigue insistiendo en que Israel debe reducir la escala en lugar de pasar a la ofensiva contra Hezbollah o Irán. La Casa Blanca cree que una paz regional aplica sellar un acuerdo de alto el fuego en el Cairo para poner fin a la guerra en Gaza, insistiendo en que Irán y Hezbollah utilizan esa guerra para justificar sus ataques contra Israel. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Heik Sullivan, dijo en CTV, Es responsabilidad de todas las partes en la región trabajar por la reducción de la escala y la estabilidad, y por eso estamos trabajando frébilmente en el Cairo mientras hablamos con nuestro equipo y los equipos de otros mediadores, así como los israelíes, para llegar a un acuerdo de alto el fuego y toma de rehenes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirma que la lucha con Hezbollah y sus señores iraníes está lejos de terminar. El domingo dijo, Nasrallah en Beirut y Khamenei en Teherán deben saber que este es otro paso en el camino para cambiar la situación en el norte y devolver a nuestros residentes sanos y salvos a sus hogares. Repito, este no es el final de la historia. En España, un país de Europa, ante la pasividad del gobierno y la complicidad de sus aliados como podemos ver, e Izquierda Unida, en Madrid se ha llenado de antisemitas durante mucho tiempo. Quieren justificar el ataque a Israel utilizando las ideas y los conceptos del terrorismo que no hacen ningún favor a Palestina. Recordemos que hay muchas cosas que se dicen que no aparecen en las noticias y mucho menos en Europa. Quiero invitarles que a continuación escuchemos las palabras de Rav Joseph Garmon. ¿Qué cambió esto? Absolutamente como un pez en el agua. Nada. ¿Y por qué? Porque el problema no es que reconozcan el Estado Palestino. Yo también reconozco el Estado Palestino. Yo como israelí reconozco el Estado Palestino. El problema no es yo, el problema no es el mundo, el problema es únicamente los mismos palestinos que ellos mismos no aceptan y no reconocen al Estado Palestino. Tan sencillo como es, ellos no quieren el Estado Palestino. Lo ofrecieron en 1936 en la Comisión de Pil. En 1947 lo ofrecieron en la ONU, plan de repartición una parte y dijeron no. Después en el 67, en 73, en 76, en 95 en Oslo, en 99 con Eud Barak, en 2000 en Camp David, en 2005 cuando Israel desalojó de toda la Franja de Gaza con Ariel Sharon, después con Olmert en 2008, en 2009 con Netanyahu en la Universidad de Barilán. Miren, tantas opciones, tantas oportunidades y nunca perdieron la oportunidad de perder las oportunidades. Siempre dijeron que no y no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque el problema de ellos no es no tener un Estado Palestino. El problema de ellos es que sí hay un Estado Judío, un Estado de Israel. Ellos, según la teología del Islam Radical, que el mundo no quiere entender porque el mundo no habla árabe y no habla el idioma del Medio Oriente, según el Islam Radical, no puede existir un Estado de Israel, un gobierno ajeno al Islam en ningún centímetro. Por ello, por eso, ellos nunca van a reconocer el Estado de Israel y no le importa nada. Ellos nos quieren eliminar, lo dice en su declaración y nosotros, ya se acabaron los días que vamos a morir, que el mundo tampoco quiere entender, nos vamos a defender con todo y todo. No vamos a dejar y vamos a defender. Ahora, yo oro por los palestinos. A mí me da tristeza por los niños palestinos. Ningún niño tiene que morir en ninguna guerra y todo eso tiene que terminar. Pero lamentablemente el mismo Hamas, como se declaró, como puse el video, con sus bombas, con sus armas, causaron el incendio que murieron niños y causan cada vez más muerte porque usan a su población como escudo humano cuando Israel está arriesgando a sus soldados para salvar y evitar la pérdida de vida de inocentes. Ahora bien, en ninguna guerra del mundo murieron tan pocos inocentes en proporción a los terroristas que murieron. En ninguna guerra del mundo, porque ningún ejército hace lo que Israel hace. El ejército de Israel no es el más humano del mundo, es el único que participa en esa competencia. Por eso es muy importante que comparten ese mensaje. Nosotros no tenemos problema en contra del Estado palestino. El problema es que ellos tienen problema en contra del Estado de Israel. Nunca van a querer aceptar y no quieren aceptar. Y por eso, como dijo Goldamir, en el día que ellos dejarán sus armas, no va a haber guerra. Muy sencillo. Nosotros no queremos guerra. Pero el día que Israel va a dejar su arma, no va a haber Israel. Porque aquí todas las fuerzas del norte y del sur, de todos los lugares, están para eliminar a Israel. Y no lo vamos a dejar. Miles de años no pudieron, ningún imperio logró. Los imperios ya no están. Nosotros quedamos aquí y nosotros vamos a quedar aquí. Le guste o no le guste al mundo, vamos a estar aquí para quedar a Israel. Muchas bendiciones y muchas gracias a todos. Desde Honduras para el mundo, transmite Jazz Productions. Quédate en sintonía de nuestra programación.